Antes de comenzar el video, una pequeña clase de historia y por qué tenemos a Yacobronomimix en nuestra cultura. Cuenta la leyenda que al haber actos fallidos para la creación del hombre, Quetzalcóatl y su hermano bajaron al inframundo a recoger los huesos de los muertos. Quetzalcóatl decidió regar su sangre encima de los huesos para así crear a los hombres. Quetzalcóatl regresa a la tierra en forma de un hombre para poder acercarse a su creación y ser escuchado. Para enseñarle al hombre cómo alimentarse, se transformó en una hormiguita y buscó el maíz en lo alto de las montañas. Cuando lo encontró, logró llevarles un grano de maíz a los hombres para que lo sembraran. Así es como en nuestra cultura tenemos el maíz, el cual es la base de la alimentación del hombre. También les enseñó a cazar, a pulir la piedra de jade, a tejer las telas policromadas con el algodón milagroso que ya nace con colores, a fabricar los mosaicos con plumas del Quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras aves de brillantes colores. Le enseñó al hombre la astronomía, dándole la sabiduría para estudiar los astros. Fue el creador del calendario azteca y fijó los días para las celebraciones. Quetzalcoatl fue querido por los hombres, pero a su hermano no le gustaba esta situación. Entonces decide ponerle una trampa. Le da de beber un líquido blanco, el cual saca del maguey, llamado pulque. Le agradó el sabor y lo bebió sin descanso. Después de un rato, Quetzalcoatl estaba embriagado. Muy gustoso, bailaba alegremente. Se acercó a él una de sus doncellas y se fue con ella a sus aposentos. Al darse cuenta de lo ocurrido, decide irse en busca de su hermano para poder enmendar el error que había cometido. Se va en una embarcación, prometiendo regresar y haciendo purificado. Para poder ser de nuevo ese dios benefactor que había sido antes de la traición de su hermano. Después de esta pequeña historia, comencemos. A diferencia de lo que muchos creen, la Pogonomirmex Barbatus es un género muy difícil de criar. Empezando porque la reina se estresa con bastante facilidad y las obreras, incluso las nurses, son bastante agresivas. Este debate lleva bastante tiempo fluyendo por las redes de la mirmecología. Ya que a ciencia cierta no se sabe diferenciar si la reina Pogonomirmex es claustral o semi-claustral. En lo personal, yo recomiendo criarla de manera semi-claustral. Ya que así la reina no se estresará tanto y si ella quiere salir, saldrá. Ya que en esta reina sí se da convertimientos semi-claustrales. De hecho, tengo un video en mi canal que trata sobre cómo crearla de manera semi-claustral-claustral si es que no quieres utilizar cajas de forrajeo. Y esto es un método simple, utilizando solamente el tubo de ensayo. En el apartado de alimentos tenemos como primer punto las semillas. Esta especie sí consume semillas, pero no a temprana edad. Yo no recomiendo darles semillas en su estancia durante el tubo de ensayo, ya que esto lo único que ocasionará será que la semilla germine y así las hormigas se queden sin humedad. Y si por alguna razón no aguantas las ansias de darles semillas, se las puedes dar machacadas. O bueno, eso es lo que yo recomiendo y sin cáscara, para que así no germinen. Otra fuente de carbohidratos es la miel. A esta especie yo recomiendo darles pura miel. También se les puede dar agua miel o agua con azúcar, pero yo recomiendo darles miel pura. Todos los que queríamos hormigas vivimos con el miedo de que nuestras obreras o incluso las reinas se queden pegadas en la miel y mueran ahogadas por la miel. Pero déjame decirte que con las pogonomirmex esto es muy poco probable que pase, ya que las obreras e incluso las reinas son bastante fuertes, a pesar de que son un poco más pequeñas que las camponotus, son mucho más fuertes y agresivas. Hablando de proteínas, esta especie jamás rechazará las proteínas. No importa qué animal sea, ellas nunca lo rechazarán. Cabe recalcar que la reina consume bastante proteína y eso sin contar que ponga huevos, ya que hay casos donde no pone huevos y aún así sigue consumiendo demasiada proteína. Al llegar a sus primeras 10 obreras, la reina ya no será la primera en explorar. Sí, escuchaste bien, la reina antes de sus 10 obreras es la primera en explorar el terreno. Como anteriormente dije, esta especie es bastante fuerte y agresiva, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en caso de que manipulemos alguna obrera, ya que incluso si es nurse, te puede morder y será muy doloroso. Hasta la próxima.